Si decidiera salir un día temprano en la mañana cuando sale el sol Si decidiera salir un día temprano en la mañana cuando sale el sol Piénsalo bien, no sé a que te asalten, me dice mi vecino toma tú el control Piénsalo bien, no sé a que te asalten, me dice mi vecino toma tú el control Y como ya no puedo salir, lo único que hay que decirme pa'l balcón Y como ya no puedo salir, me doy un café y te sigo pa'l balcón Ay mi abuelita siempre decía, si te sientes triste canta esta canción Y mi abuelita siempre decía, mi hijo, canta esta canción Y cuando apago la luz y el agua, no me sobrará ni pa' ir a pasear Y cuando apago la luz y el agua, no me sobrará ni pa' ir a pasear ¿Por qué será que a algunos les sobra y a mí no me sobrará? ¿Por qué será que a algunos les sobra y a mí no me sobrará? ¿Por dónde se fue el dinero? No sé cuál es la razón ¿Por dónde se fue el dinero? Mamita tan rápido se acabó Te pido abuelita linda, que me eches la bendición Ay siempre de ti me acuerdo cuando canto esta canción Ay lalayla 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 Y como decía mi abuela, olvida todo y ponte a cantar Y como decía mi abuela, olvida todo y ponte a cantar Y como decía mi abuela, olvida todo y ponte a cantar Si tú no escuchas consejos, nunca llegarás a viejo Y como decía mi abuela, olvida todo y ponte a cantar Abuela, mi linda abuela, te llevo en mi corazón Y como decía mi abuela, olvida todo y ponte a cantar Ay, la, 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 la Gracias.